señor estamos aquí desde la galleria wm rm mire tiene que estar ahí comandante el mundo martínez le saludo primero a la gente compa saben domingo 10 con los de san francisco aprovecha y enseñó a bueno vivimos también bueno siempre venimos y que venimos como que la primera vez venimos siempre traería siempre nosotros venimos porque nuestras casas todos mis animales siendo aquí los jabalos pavos son los animales míos entonces estábamos sacando unas cuantas pollonas a la disposición de las personas más de poniendo ya voy a una de postura como siempre con su garantía el mismo propietario va a decir como para con la garantía que usted ofrece a sus animales que si al personal no le da con el mismo cariño que la compró hace un mito se la cambiamos o le devolvemos su dinero ya ustedes saben bendiciones para todos miren estos son de los pollos 11 entonces soy de un grupo de ellos este grupo en el que lindo miren caliente qué líneas tiene no porque línea tienes un muñeco eso pero mira 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 qué muñeco miren qué animación se ha ido alante porque ha cogido el control de todo no porque es que está más marcado no porque ha cogido el control de los demás y tenemos un nuevo proyecto el producto sobre la vida apenas tenemos una semana y eso es lo mejor que esos animales a los que deben agua es como loco y comen bien y lo importante el animal el agua cuando el animal bebe es difícil de volverse ahora si el animal bebe como y beber muy importante para él y vamos bien como vamos pero vamos que va para el mechero miren miren pero un gallito compa copa a mucha gente me pregunta usted cuando usted va a poner unas cuantas papujas a la disposición de la gente este compañero de aquellos también pero siempre se va uno más adelante que otro y la gente le gusta subir los animales cuando sube uno se va adelante por este 12 igual normal aquí se marca normal como se marca con su transparencia me ha marcado un compañero de gallino que vieron cuando está muy saludable se sienten bien en la mano hay sí bastante bien señores de salud papujos de enero para adelante son arias como pija bajaba las personas que siempre están preguntándolas abajo que tienen un combo de jabas de pollonas bien nacidas díganos de nuevo usted tiene un combo de jabas de pollonas bien nacidas aquí está la mayoría son hijas de ciegos no es un hijo de ciegos de 09.33 de 09.34 de 09.34 yo he tenido que coger muchas luchas para sacar estas pollonas pero estamos luchando con ellas para renovar explíquenle explíquenle a las personas porque porque mucha gente dice que hay canta plan poca jabas porque es lo que sucede que usted se saca tampoco jabas a diferencia de machos jabas explíquenle a la persona porque lo que pasa es que yo le doy mucho seguimiento a la gallina jabas hembra es el que dice que tiene una jabas hija de una gallina jabas con un gallo de color no es leal es un animal falso entonces la hembra no da hembra entonces el macho cuando da mucho macho da poca hembra da una a veces no da hembra entonces por esa razón como yo encantó más las hembras que los machos en este caso saque mucha hembra pero fue sacándola del mismo gallo con la misma gallina o sea yo puse dos muy de hermano para poder sacar el mismo trabajo para atrás en producción pero vamos en eso estamos sacando muchas gallinas estas son líneas concentradas de ciego de 749 en cuanto apoyo no competen lo que tenemos aquí antes de 18 miren hermosa muchachón hermosa para allá como les pide a usted de la gente de las personas y de los muchachos que siempre le dan seguimiento a su gallería que nos vemos el día 10 y san francisco y aquí estamos dispuestos a la orden para aquellos que quieren meterse a la liga del gallerismo la gallera son muy buenos